Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, ahora voy a hacer un espagueti o un chetuchini o un espagueti, ¿cómo están? ¿Les gusten? Lo tengan, lo tengo este es como una libra o casi medio kilo y lo voy a poner ahorita al agua caliente voy a llevar dos dientes de ajo, cebolla cocino y tres tomates ya los tengo acá listos y también si acaso no nos sale muy muy rojito, queremos que nos salga rojito miren, yo le voy a agregar este este tomate le voy a agregar, si hace falta, si no no, bueno, ahora voy a agregar esto al agua que ya tengo calentándose bueno, aquí tengo el agua como tradicionalmente lo he hecho le voy a poner un chorrito de aceite muy poquito ahora, nada más para que no se pegue la la sopa y ahora le vamos a agregar para esto vamos a comenzar a tirarlo tiene tonos pequeñitos bueno bueno, la voy a agregar toda si queremos ponerle un poco más le vamos a poner ya que tengo como les dije, algo que sea parecido tengo este lingüine el lingüine tiene la mitad lo voy a agregar un poco casi es parecido ¿ve? es parecido lo voy a poner un poco más porque como somos varios entonces lo voy a poner lo pones bien vean esto es casero como les dije pueden ponerlo la misma todo lo mismo o o lo podemos poner así en la difusión en un cuarto del otro de la otra cajita vamos a esperar ahora que vaya calentando esto y así lo vamos a ir sumergiendo un poco mientras le voy a dar los ingredientes los ingredientes de la salsita para el pollo bueno este le voy a poner cuatro chile guajillo un chile ancho un chile cascabel cuatro de árbol dos dientes de ajo y un poco de clavo un poco de comino este es caldo de pollo en polvos y eso si es al gusto también bueno voy a poner esto a remojar en agua caliente le voy a quitar las semillitas solamente las semillitas no le voy a quitar nada más miren solamente le vamos a quitar las semillitas y ya ahí mismo lo voy a enjuagar y le voy a poner a remojar le voy a poner un poco de agua ya sea que lo meta al horno como por unos dos minutos y luego ya lo vamos a licuar todo junto junto con los ajos esto está rápida rapidito no importa que le queden algo de semillitas porque lo vamos a colar bueno bueno aquí tengo ya los chiles los puse a en este al horno a que se remojaran a que se calentaron se calentara está un poco caliente y lo voy a agregar los de una vez los clavos los dos dientes de ajo con todo de cascarita lo voy a colar no hay problema los cominos esto no está el último y le voy a poner un poco de sal un poco de sal ahora sí lo voy a licuar si nos falta un poco de agua le vamos a poner un poco de agua para que se licue bien bueno no sé si ya les había dicho pero acá tengo un pollito ya listo limpio y todo escurrido acá tengo el chile ya licuado ahora solamente lo voy a colar aquí así queda un poco espesita como les dije si me falta un poco de agüita para les acabo de bajar todo y le agregamos un poco más de agua esto lo puse a licuar a cocer con la a licuar más bien con el agüita donde puse a cocer los chiles vamos a poner un poco para que se le despegue la la salsita que quedó pegada en la licuadora en el vaso que no nos quede nada nada más vamos a colarlo todo y lo voy a revolver ya que esté todo coladito lo voy a revolver aquí está todo coladito solamente lo voy a revolver bien bien eso si si se puede lo pueden marinar un día antes para que se le impregne más la salsita y quede más rico pero pues yo no lo no lo hice pero bueno todo igualmente va a quedar rico así nada más lo revolvemos todo y lo voy a agregar a la ollita donde va a ir a ver si nos escuchan muchos ruidos este con este video pero bueno este bueno ya la voy a agregar a la olla aquí la voy a de una vez la vamos a para ir revolviendo allá debí de haber hecho directamente allá pero no lo pensé bueno yo cuando esté hirviendo le voy a agregar el polvito de pollo y lo vamos a que se esté cocinando como a fuego mediano lo voy a tapar bien y lo voy a poner de una vez a la estufa luego les digo cuánto tiempo bueno aquí tengo el tocino todo lo voy a poner en trocitos tamaño que ustedes prefieran voy a poner voy a poner aquí a la donde va a ser el espagueti o el fettuccini o como ustedes quieran llamarlo ya lo tengo escurriendo ya lo saqué de la olla lo puse más o menos estuvo como 10 8 10 minutos y ya lo estoy descubriendo para sacarlo del agua caliente no se nos deshaga esto lo voy a poner a la lumbre mientras les enseño lo que voy a licuar que son el tomate déjenme ponerle la lumbre bueno el tocino si ven que le sale mucha grasa le pueden quitar algo de grasa ahora voy a agregar el tomate lo voy a licuar con los dientes de azo le voy a poner este esto también te lo voy a poner con toda la cascarita porque lo voy a licuar el trozo de cebolla que no la partí un trocito lo vamos a licuar un poco de sal y lo voy a licuar con un poquito de agua con que se se cocine el tomate un poco o si tiene caldo de pollo mejor yo tengo caldo de pollo pero no lo agarré así que le puse poquita agua en esto lo voy a licuar ahorita mientras se dura el tocino bueno tengo el tocino me están dorando si ven casi no tiene no la ha salido la grasa casi muy poca y acá tengo el pollito miren casi casi va a salir su pollito ahorita que hierva un poco más lo voy a destapar y así lo voy a dejar destapado le voy a agregar el polvito de pollo si como le dije si ustedes gustan si no no le pongan porque esto ya es pollo pero yo si le pongo porque esto de manera le da un poco más de sabor no importa es pollo y así lo vamos a dejar para tapar un poco bueno miren nos lleva recién vez que el tocino el tocino malo así que por lo tanto no tiene mucha grasa como ustedes pueden ver así es que le voy a agregar un poco de mantequilla mantequilla igualmente a mi que yo tengo de esta mantequilla y le voy a agregar un poco de esta voy a agregar más o menos una media escalada de esta grandezita y que se revuelva y ya le voy a agregar el tomate un poco porque ya se lo voy a agregar le voy a agregar le voy a agregar el tomate el tomate el tomate el tomate el tocino malo este le da un sabor rico así que así que aquí ya hervió como unos dos minutitos vamos a dejarlo un poquito más pero creo que me quede más rojito como no quise comprar el 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 ahora sí le voy a agregar esta salsita de tomate como ya les había dicho más bien tomate nueve tomates y le voy a agregar esta esta cajita pequeñita para que le dé más color y ya nada más que lleve un minuto más y ya le voy a agregar la la sopa ya queda rico sale un minuto más y ya queda listo bueno ya está ahí la salsita les dije unos dos minutos más y ya está aquí tengo la aquí tengo la 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 pasta vamos a dejarlo y de poco poco y ya lo voy a ir revolviendo la que se empeña del la del tomate bueno aquí ya este ya está nada más es cuestión de revolverlo bien vean que rico está nada más este la poesía de todo se impende de la salsita de la perdón de la de tomate un cocino muy rico y lo voy a apagar que se está ahorita donde salió un platito y lo voy a grabar lo voy a hacer otro video de ASMR bueno ya no lo quiero batir mucho pero esto ya está listo lo voy a tapar mientras vamos a mostrar el pollito lo voy a apagar el pollo estuvo en media hora más o menos como ustedes lo vayan viendo ya está blandito ya está aquí listo el pollo lo pueden hacer no sé en esta de plata como baño maría no sé pero a mí se me hace más plástico así casi no le puse mucho agüita bueno este ya está está rico ahorita vamos a hacerle un platito para probarlo bueno ya lo probé está rico pero vamos a hacerle un plato bueno aquí tengo ya el espagueti rico el pollito todo está delicioso está muy sabroso y este espero que que lo que compartan que espero que les haya gustado y bueno nos vemos nos vemos en el próximo video hasta pronto amigos adiós chau